Canta negro, canta fuerte Pues tus cantos son como la nieve, como la nieve Canta negro, canta fuerte Pues tu miseria es tu presente, tu presente Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Canta negro, canta fuerte Pues tus cantos son como la nieve, como la nieve Canta negro, canta fuerte Pues tu miseria es tu presente, tu presente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh